Obviamente me va a dar esa confianza y esperemos devolverle a la gente la confianza que me ha dado dentro del campo. Sí, 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 hoy, bueno, ya uno se saca un poco el religio, como dicen ustedes, pero ya el domingo empieza lo bonito y hay que meterle con todo. ¿La revancha se tomó con usted? Sí, sí, como le decía un colega tuyo, la revancha me la da el fútbol. Ahora estoy en otro club, la revancha también personal, porque quiero jugar la mayor cantidad de minutos y obviamente poder anotar y devolver la confianza. Va a ser lindo, va a ser lindo, jugar a estadios llenos siempre es una motivación. Nosotros sabemos que va a ser importante eso, va a influir en nosotros y ojalá que sea positivamente. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. La verdad que hay un grupo, me encontré con un grupo muy unido, que está enfocado en lo que quiere, tenemos que ir partido a partido, sabiendo que no va a ser fácil, como todos los torneos, pero queremos ser protagonistas. Que luchen con los centrales, más que nada, jugando más de nueve, dándole espacio a los que van para afuera y bueno, esperando los centros que lleguen al área.